Papi aquí, coco, boque, pa' ya bo' con tu vapor Llama el germón, no se me esté dando cansami Tengo acá, clapa, te está ahí, y no que está Gente, co' gusta, re, tú me lo puse a contar Conta a quién es si boque, y ve acá pa' si bo' por Pisa, torbisí, y en cines de ruad y es mi perrami Tengo acá, clapa, te está ahí, y en cines de ruad Mi no que está, mi no que está, si no pa' mi se la cita Mi no que está, mi no que está, si para de la cita Quintín te puede perder, por la cita Cuoco chomplido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!